Oigale a la moza, llora porque el gaucho se fue pa' los pagos de ande, no se vende. Ya quedo solita, como beca guacha, sin tenerle un perro que por ella ve, lo siento a su pena. Que ha de ser fingida, siento la del gaucho que se fue pa' siempre. Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas iba el sol a verse. Porque si fue encina o no está en su posa, de tus risas locas los ecos le llegan. Sentirá que lleno de tu olvido infame, más frío es que lleno de la misma muerte. Y si estás por boca de alguna luz mala, que ya andas buscando que alguien te consuele. Pa' tenerlo escrito como lo has tenido, haciendo lo que hace en tu vista la mujer. Sentirá que lleno de la misma muerte. Sentirá que lleno de la misma muerte. La luz de unos ojos pa' sus ojos ciegos y el calor de un seno pa' su helada frente. Sentirá la nerviosa. Sentirá la nerviosa. Desatada y loca, el vagual anijo sujeto al parenque. Concluye, cuando las cacharras le aprietan el lomo y ni la maneja ni el gozar se reenpe. Oigan es la moza, llora porque el gaucho se fue pa' los pagos de Ande No se vuelve, ya quedó solita, como oveja guacha Sin tener ni un perro que por ella ve, no siento sorpresa Que ha de ser fingida, siento la del gaucho que se fue pa' siempre Porque es lo triste que es hallarse solo, cuando se ha querido como un gaucho quiere